Estas son imágenes de las películas que se vieron en la primera función de cine que tuvo La Habana el 24 de enero de 1897. Películas recién filmadas por los hermanos Lumière. En el programa estaba la famosa escena de la estación que tanto susto dio a los habaneros cuando vieron un tren que se les venía encima. A pesar de la invasión mambisa de oriente a occidente, la orgullosa Habana no podía privarse de estar entre las primeras ciudades en el mundo que disfrutaban el novedoso invento del cinematógrafo. Ya los hermanos Lumière lo habían enviado a México a través de su representante Gabriel Beire. El francés llegó a Cuba y al otro día dio función en un local de la calle Prado. A pesar de los 50 centavos de la entrada, un precio muy alto para la época, tuvo un éxito extraordinario. Tanto que consiguió los permisos y el dinero para filmar la primera película que se hizo en Cuba titulada Simulacro de Incendio, protagonizada por el Cuerpo de Bomberos de La Habana. Apenas un año después y ya se estrenaba El Brujo Desapareciendo, película producida por José Esteban Casasuz, considerado el primer filme realizado por un cubano. Sin embargo, se considera como el primer cineasta de esta isla a Enrique Díaz Quesada, con su película de 1906, El Parque de Palatino, donde ya se esbozaban elementos del lenguaje del arte cinematográfico. Comenzaba el siglo XX y estos iniciadores quizás pudieron vislumbrar a dónde llegaría el invento de los hermanos Lumière, subvalorado por muchos escépticos como un fenómeno óptico para impresionar en las ferias. Los pocos asistentes a la primera función del cinematógrafo en Cuba, aquella lejana noche de enero de 1897, asistían sin saberlo al nacimiento de una pasión por el cine que aún hoy seduce a los cubanos. 26, 5, toma 4. Julio Acanda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.